Exigimos atención inmediata en interrupción. Sin salud, así aseguran algunos padres de familia que están sus hijos, que padecen autismo, retraso mental, síndrome de Down y otras enfermedades. Insisten que en 41 días que han transcurrido este año, sus hijos no han tenido terapias por falta de pagos de las EPS, Comeba, Salud Total y Café Salud, a las EPS especializadas en esa atención. Nos están dejando dar las órdenes para nuestros hijos, para la atención, porque no están pagando, no están cubriendo la rehabilitación de nuestros hijos y todos los tratamientos de nuestros hijos. Insisten los padres de familia que el problema con la desatención de sus hijos es que se pierde el tratamiento que se les ha hecho por muchos años. Ellos si no reciben sus terapias, ellos no tienen forma, el retroceso que ellos tienen es impactante. La EPS Comeba se comprometió con enviar un comunicado de prensa con el que demostraría el pago a las EPS. Comeba vulnera los derechos de salud. Necesitamos que paguen, porque si pagan, nuestros hijos pueden regresar a las instituciones. La Fundación Corazones Azules, integrada por los padres de familia, asegura que las manifestaciones han surgido efecto, pues la EPS Café Salud se comprometió con atender a sus hijos. De las personas en situación de discapacidad.